Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy lo que vamos a hacer es un cómic en colaboración con algunos de nuestros suscriptores más fieles, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a funcionar la dinámica? Yo les he estado pidiendo durante los últimos streamings que me envíen dos dibujos. Estos dos dibujos no les he dicho ni de qué tratan ni de qué tienen que dibujar, ¿no? Esto también para que sea un poco más divertido y que ellos no tengan ni idea de qué trata el cómic, ¿no? Pero bueno, entonces ya he recibido algunos de los dibujos. Lo que voy a hacer ahora es yo dibujar el cómic. Van a ver que también voy a dejar dos espacios en blanco. Estos espacios son para después montar los dibujos que me mandaron y hacer este cómic en colaboración, ¿no? Pues nada más de momento vamos a dibujar, así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ya tenemos nuestro cómic terminado y como pueden ver, le dejé los dos espadios en blanco que les comentaba antes para poner los montajes de sus dibujos. También no sé si se pudieron dar cuenta, pero tiene dos finales alternativos. Uno donde nos burlamos un poco más de los pigordos, como si no supiera dibujar. Ese es un final un poco más de humor, más divertido, aunque bueno, ya viendo sus dibujos puede que no quede tanto, porque sus dibujos quedaron muy muy chidos. Pero bueno, lo pusimos también para divertirnos un rato. Y está el otro final, en donde tal cual Pepilargo dice que dibujan súper bien. Como les digo, este es el que más quedaría viendo sus dibujos, que quedaron muy cool. Pero están los dos finales y cada uno de los cómics van a tener sus dos finales para que también estén ahí. Pero nada más, vamos a ver entonces los montajes y cada uno de los artistas. ¡Suscríbete al canal! 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 y les voy a estar mandando a todos ustedes su cómic con su montaje para que también lo tengan ustedes y lo tengan ahí de recuerdo para los demás se vienen próximas dinámicas para que estén atentos al canal y también pues recuerden suscribirse darle like y nos vemos en el próximo vídeo y